Un lugar para aplausos Un lugar para aplausos Bien Nos tenemos a Fernando ¿Dónde está? Rata, no te veo Rata, le mató la mano Acá está, Rata, fotógrafo Él me inició en las drogas Un aplauso para Rata Tenemos a Matías Matías es adicto a los cómics Me gustan mucho los cómics de Spiderman Superman Abrazo para Matías Abrazo para Matías Y por último lo tenemos al Cholo El llamado como Adicto al Corcho Es el único ser humano Que ha asesinado a toda su casa El corcho Que a los dos días se repitió y lo sacó 300 de dólares el corcho Lo sacó Abrazo para el Cholo del Corcho ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la producción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!